Pensábamos que íbamos a buscar un buen resultado, pero nada, las cosas ya están hechas. Ahora enfocarnos en el rival allá del Arquipa. ¿Cómo remontar un marcador así? Está con trabajo, yo creo que el equipo hizo un buen partido, le generamos situaciones. Y nada, seguir en lo mismo, con lo que nos dice el profe, con buen juego, buen pie que tenemos. Presionar un poco más porque estamos en el local y nada, seguir en lo mismo nada más. En Copa Sudamericana nunca habían recibido tres goles, ¿qué crees que sucedió ayer? Nada, también había un rival que juega muy bien. Nosotros, como dices tú, no recibíamos tantos goles, pero nada, este fútbol todavía falta 90 minutos y bueno, va a seguir mejorando. ¿Tienes la sensación de que por momentos se pudo, por lo que hizo el equipo, tuvo menos empatar? Yo creo que sí, el palo de Chaca, y ahí vienen los goles seguidos de ellos, pero nada, yo creo que el equipo jugó muy bien. También salió a proponer del primer minuto, nos hicieron gol, salimos a buscar el empate, nos hicieron el segundo gol, igual salimos. Somos un equipo que no sale a defender, sale a atacar y bueno, eso es lo que resalto bien del equipo. Gracias, acción. Perdón, perdón, perdón. Estás en un muy buen momento, ¿esperas salir en la lista de Reynoso para este amistoso que será en una semana? Sí, obviamente siempre trato primero que me vaya bien en mi club y luego aspirar a una convocatoria, pero yo creo que la regularidad de todo el equipo, de todo el grupo quedamos bien. Acá no hay figuras, no hay nada, así que todos aportamos algo para sacar un buen resultado. Gracias, ¿a qué Melgar veremos en Arequipa ahora? Lo mismo, lo mismo, el mismo equipo que siempre sale a proponer, sale a jugar en cualquier cancha, siempre el equipo siempre sale adelante. Ahora en Arequipa tenemos que salir un poco más, arriesgar un poco más, pero bueno, ya en esta semana veremos lo que el profesor nos va a pedir para este partido. Dos ultimitas, ¿cómo defines esta temporada de Juegos Club Melgar que resalta en el torneo local y a nivel internacional también? Y un mensaje al hincha que los acompaña en Ecuador también. Muy agradecidos con los hinchas que siempre nos apoyan, tuvieron la oportunidad de ir, bueno, yo y mis compañeros muy agradecidos con ellos, lastimosamente no les pudimos dar una alegría, un buen resultado, nada, ahora yo sé que la gente en Arequipa no va a ir a apoyar y el estadio va a estar real peto y ojalá que las cosas se nos den. Perfecto, gracias, Carlos. Gracias, gracias.